Música Hey, quédate en este video y te mostraremos un secreto que los políticos de RD no quieren que tu sepas Las 48 leyes del poder, primera parte Bienvenidos a La Ganga TV Las 48 leyes del poder, es un libro escrito por Robert Greene El cual se trata de ofrecer una guía para las personas más influyentes Bueno, las personas más influyentes del mundo, ya sean políticos, empresarios, artistas Se han nutrido el conocimiento de esta guía y la han aplicado en su vida Lo cual ha sido para ellos muy exitoso Le ha funcionado Le ha funcionado, sí Sabes que yo he escuchado hablar mucho de estas 48 leyes del poder En diferentes personalidades de los medios de comunicación El cual han sido exitosos tanto en los negocios como en algunas otras áreas Exactamente, otras áreas, el cual le ha resultado Y han recomendado bastante, han recomendado bastante leer las 48 leyes del poder Sí, los hombres más poderosos sobre la faz de la tierra han practicado, como lo dije en un principio Han practicado y han puesto en su diario vivir Ha aplicado esta ley en su diario vivir y le han dado resultado resultado contundente Yo digo que los políticos, cuando dije al inicio que los políticos no quieren que tú sepas esto Por un secreto, porque estas 48 leyes son muy utilizadas por los políticos No solamente a nivel de República Dominicana, sino en el mundo entero Y aquí vamos a darle la primera parte Vamos a iniciar por la primera ley Que dice de la siguiente manera Nunca le haga sombra a su amo Cuando dice nunca le haga sombra a su amo Aquí utilizan un término muy antiguo Amo, pero quiere decir jefe A su jefe, sí A tu superior Cuando dice nunca le haga sombra A tu superior es Pongamos el ejemplo que tú estés en una empresa Tú eres un joven muy talentoso Llegaste de nuevo a la empresa Tienes ciertas habilidades Y te das a destacar varias veces como empleado del año en esta empresa Pero llega un momento donde esas habilidades tuyas Tú las estás utilizando con la intención de escalar De que te reconozcan tu trabajo Y es decir, te valoren más Pero llega a un extremo donde tú comienzas a esforzarte tanto Y es poner tu habilidad de tanto Que eso hace sentir incómodo A los superiores A los superiores Es decir Puedes decir los supervisores Todo lo que esté jerárquicamente por encima de ti Exactamente A un supervisor Entonces el supervisor Va a comenzar a sentir celo de ti Va a decir No, este tigre Es una amenaza para mí Es una amenaza Tú tienes que hacerlo sentir superior a ti Que se sienta con ese aire de superioridad Sí Que en el momento más oportuno Tú vas a llegar al poder Pero cuando ya él quiera darse cuenta Ya no va a haber tiempo Sí, pero abriendo un énfasis ahí en esa parte No es que Yo entiendo que no es que quiere dejar dicho Que uno se tiene que limitar O quedarse estancado Si no saber cómo utilizar ese trato Si no, exacto Manejarte, manejarte No es que tú vas a llegar a una O sea, vamos a poner Como ejemplo una empresa Pero esto aplica para cualquier tipo de De situación De situación De área que amerite Tienes que manejarte No es que tú dices No, que yo sé más Me destaco más Y fui yo más que mi supervisor Fui yo más que mi jefe Que mi superior Eso es un error Tienes que manejarte Un procedimiento Tienes que utilizar una estrategia Exacto Porque si el En ese caso El ejemplo que pusimos Si el supervisor se siente Incómodo contigo Con miedo contigo Te va a hacer la vida imposible Sí Te puede tronchar el camino Correcto Así mismo La segunda ley De las 48 leyes del poder Nunca confíe demasiado En sus amigos Aprenda a utilizar a sus enemigos Tú sabes que La traición Nunca viene de tus enemigos No, la traición viene de los amigos De los supuestos amigos La traición siempre viene de los amigos Sí Por eso Esta ley Esta segunda ley Te manda a nunca confiar plenamente En tus amigos Porque Los que traicionan Como te acababa de decir Son los amigos No es el enemigo Y a quien tú le tienes la confianza Y le brindas todo Es el amigo Entonces Dice Sepa utilizar a sus enemigos Es mejor Tú confiar en un enemigo Que en un amigo Porque el enemigo Va a tratar De ganarse tu confianza Un enemigo cuando quiere ser amigo Exactamente Va a tratar De ganarse su De ganarte su confianza Y va a hacer todo lo posible Para que tú confíes en él Ya fue tu enemigo Ahí es cuando te dice Sepa utilizar a sus enemigos Sí Es correcto Vamos con la tercera ¿Verdad? Sí Disimule sus intenciones Tercera ley Disimule sus intenciones Nunca Nunca demuestre Sus intenciones Siempre oculta Cuando usted tenga un proyecto Tenga en mente Realizar algo Manténgalo oculto Siempre Bajo perfil No sea predecible Exactamente Porque inmediatamente Usted los revela Si usted tiene un proyecto Y comienza a decirlo Ah no yo voy a hacer esto Ahí comienzan A surgir las circunstancias Porque hay personas Que están alrededor Nuestro Que te van a robar La olea Y que a veces Te quieren ver bien Pero nunca mejor Nunca mejor que Entonces van a comenzar A tratar De nublarte la mente Van a tratar De hacerte Que te desanimes Que te desenfoque Porque ven que esa idea Puede tener resultado Incluso Te la pueden robar Y lo mismo aplicar Y aplicarle Le puede dar resultado Más que a ti Es decir Que al final Ellos se den cuenta De las intenciones tuyas Cuando ya Tú tengas todo realizado Sí Que se escuche Que se escuche Por el Por fulano Hizo esto Ya ahí Todo el mundazo Sabe Cuál era La intención Es tuya O alta ley Del poder Diga siempre Menos de lo necesario La gente que habla mucho Diga 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 siempre Menos de lo necesario Dice un dicho Que en el mucho hablar No hace falta el pecado Abunda el pecado Exactamente No hace falta el pecado Entonces Que te está diciendo Esta cuarta ley Diga siempre Menos de lo que necesita Cuando usted comienza a hablar Cuando usted habla mucho Usted a veces dice cosas Y mete la pata Que a veces Ni usted mismo se da cuenta Eso sucede cuando También eso sucede Cuando por ejemplo Te van a hacer una entrevista De un consulado Para la visa Que te hacen una pregunta ¿De qué color es tu casa? Bueno mi casa Es de madera Y decían Y a ti no te preguntaron eso Por eso que te queman la visa Te preguntaron ¿De qué color? Diga amarilla Y que también dicen cosas Pueden que digan Mata la pata Porque dicen cosas demás 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 entonces Yo siempre he dicho Que la persona de poco hablar Siempre despierta Como ese interés El interés Sí Siempre se mantiene Tranquilo Bajo perfil Exactamente Cuando una persona No habla mucho Siempre Capta la atención De las demás personas Mantiene un suspenso Mantiene un suspenso Siempre le No 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 dice más de la cuenta No habla más de la cuenta Al final no le dicen Al final la persona Termina siendo disparatoso Este disparatoso Si habla Así mismo Vamos con la cuenta Sí Casi todo depende De tu prestigio Defiéndalo Hasta la muerte Ahí entramos Lo que es Tu nombre Tu prestigio Tu reputación Tu reputación Tu dignidad Tu moral Que hay mucha gente Que Que al ello no tener dignidad Al ello no tener moral Quieren Ensuciar Quieren marchar Quieren dañar La moral La reputación De otra persona Y por eso Hay muchas personas Que han cometido fracasos Sí Porque No han sabido manejar La situación Y se han dejado Llevar de la ira Pero Lo que te está diciendo Esta quinta ley aquí Defienda Su nombre Su honor Su dignidad Cuente lo que cuente Su moral Hasta la muerte Con garra Y con dientes Si a usted le dijeron Que usted es un ladrón Oye Escucha Que estamos en el tiempo De las redes sociales Y ahora mismo Cualquier gente Crea un perfil Crea cualquier cuenta Y comienza a decir Una Una Baza Oye Un sinnúmero Un sinnúmero de cosas Una persona Pero gracias a Dios Que están actuando Las autoridades Ya se están Descubriendo Todos esos perfiles Están dando seguimientos Todos esos tigres Que estaban haciendo estafa Por las redes Y que depositan El que dio la cuenta Es el primero que amarran Es el que viene en directo Y lo amarran Así que tenga cuidado Usted Si usted Da su cuenta Para que le depositen Un dinerito raro Que usted está al preso Y no se ha dado cuenta Porque cuando van allí Con su cédula En el banco Y van con una orden El banco le va a facilitar Todas las informaciones De usted Hasta donde vive El número de teléfono Si tiene hijos Si no tiene Y van a venir aquí Donde usted Y lo van a agarrar Y de ahí ya usted sabe Entonces Trate de defender Siempre Su dignidad No permita Que nadie manche Su nombre Si a usted Dicen que usted Es un ladrón Si usted no lo es Defiéndalo Sométalo Valle donde tenga Que ir Para que esa persona No manche Su reputación Porque hay personas A veces Que dicen Ah no Que el tiempo Dará la razón A quien Lo dice un dicho Que el que cayó Otorga Claro Si tú te quedas callado Tú te otorgando Por supuesto Puede ser que tenga También razón Que el tiempo Dará la razón A quien es quien Pero mientras tanto Mientras llega el tiempo Si dijeron Que tú eres un ladrón Eso no No todo se lo dejo Al tiempo Lo que yo puedo Resolver Yo lo resuelvo Yo Porque hay gente Que todo se lo quieren Dejar al tiempo Y todo se lo quieren Dejar a Dios Así es Dios tiene demasiado Problemas arriba Sexta ley Sexta ley De las 48 leyes Del poder Busque llamar la atención A cualquier precio Los altistas Los altistas Dice Los altistas Lo practican mucho Los altistas Dice Todo es juzgado Por su apariencia Lo que no se ve No cuenta Nunca acepte perderse En el anonimato Te está diciendo Que lo que no se ve No se cuenta Ni se vende tampoco Oye Te está diciendo Llama la atención De cualquier manera Las personas Que quedan en el anonimato No existen Esto es una ley Que la aplican mucho Los altistas De revés Si lo están aplicando Esa parándola Y esa controversia Eso es una Y no solamente Los altistas Cualquier persona Para crear un impacto En las redes sociales Y querer De cierta manera Buscarse algunos pesos Hace lo que sea Y fíjate Que no es con nada positivo No Hace lo que sea Con todo lo negativo Esta ley Te está diciendo A lo que sea Lo que sea Para llamar la atención Cualquier cosa Te está diciendo Y te están hablando De leyes Que son Grandes empresarios Y mayormente Los políticos Que la aplican Esta ley Si usted se pone Analizada Esta ley Todos los políticos De redes La aplican Y no solamente De redes Muchos políticos También A nivel mundial Aplican Estas leyes Que son las 48 Leyes Del poder Ahora Hay ciertas personas Que tienen miedo Pero saben utilizar Estrategias Para llamar la atención De una manera Que no se vea Denigrada Su Reputación Hay muchos Que no Ya no tienen Ni pudor No tienen Vergüenza Y hacen lo que sea Hacen disparate Hacen lo que sea Porque aquí No te estoy especificando Que haga algo bueno A lo que sea Para llamar la atención Porque como te digo Una persona Que está en el anonimato Nadie le importa Nadie lo mira No Exacto Es que el que El que no se ve El que no Sobresale Correcto Correcto No le dan importancia La séptima ley Dice Logre que otros Trabajen por usted Pero no deje nunca De llevarse los laureles Mis amigos políticos Hacen mucho eso Y no solamente Los políticos No solamente Los políticos Eso lo podemos ver En nuestra vida Cotidiana Cotidiana Pero enfatizamos Mucho en la política Porque Vemos En muchos escenarios Que en realidad Si tú te pones A analizar ¿Qué hace Paliza? ¿Qué hace Leonel Fernández? ¿Qué hace Danilo Medina? Y esos grandes líderes De De los Partidos Mayoritarios De República Dominicana Y no tan Y no tan solamente De República Dominicana De diferentes países ¿Qué hacen esa gente? ¿Tú has visto esa gente Aquí el día de las elecciones Buscando votos? No Claro Hay un orden jerárquico Y todo Hay un orden jerárquico Pero el trabajo El trabajo El trabajo De llevar a la gente A votar Lo hacen Los de las bases La base Sí Los de las bases Los dirigentes Los dirigentes Y no Cuando viene a ver Los dirigentes Hacen menos que la base Y que no Cuando yo hablo De la base Incluyo hasta los dirigentes Porque Si hace un trabajo Tú calculas Si hace un trabajo A nivel de paraíso Sí Los que trabajaron ¿Tú crees que Paliza Lo conoce en realidad? A ninguno ¿Y quién tú crees Que se va a llevar el mérito? El provincial El provincial Pero tú no sabes El provincial no sabe Lo que ustedes hicieron aquí Ni nada Para poder lograr ese objetivo El que se lleva los méritos El provincial No El municipal Presidente municipal Luego se lo lleva El provincial Luego el regional Y luego se lo lleva Paliza Sí Un orden jerárquico Pero esa gente No supieron Nada Cómo se realizó el trabajo Porque como yo te digo Ahora ¿Quiénes se llevan Las ovaciones? ¿Quiénes se llevan Las felicitaciones? ¿Quiénes se llevan Como dice Esta séptima ley De la 48 ley del poder Los laureles Los que están por encima Que están por encima Aunque no hayan Movido Una hoja De palo Se llevan Las felicitaciones No Un gran trabajo Tú eres un gran trabajo Por eso digo Que esta ley Estas leyes Son muy aplicadas Para los políticos Que la utilizan mucho Oye lo que Volví y la repito Séptima ley Haz que otros Trabajen para ti Pero Llevándote tú Los laureles No dicen Los que trabajen Que se exploten Los guaremates Los guaremates Que se fajen Y tú celebras Esta es una ley Esta es una ley Que tiene su Una ley maquiavélica Si Las 48 leyes del poder Son maquiavélicas Porque aquí no te está diciendo Que evalúe El ser humano Que la dignidad De las personas Aquí no te dice Nada de eso Aquí te está dando Una guía De cómo tú lograr Tu objetivo Tu meta Por encima De quien sea Como sea Como ser un poder Principalmente Por eso dicen Las 48 leyes del poder Continuamos En la octava Ley Dice Haga que la gente Vaya hacia usted De ser necesario Utilice La carnada Más adecuada Para lograrlo Ahí se refiere Que como que le dé Lo que la gente quiere Para usted Para no poder atraerlo Atráigalo Haz que otro Si tú tienes que utilizar Otro de carnada Hazlo Cuando tú Lo tengas cerca Ya tú tienes que Darle con todo Porque ya tú Lo trajiste Es como cuando Tú vas a pecar Que tú agarras Le pones la carnada A un cordel Hay diferentes carnadas Para diferentes Especies de peces Hay un pez Que le gustan Los camarones Hay una especie Que son exquisitos Con los camarones Que le gustan Más esa carnada Hay otro que le gustan Las lombrices Hay otro que le gustan Los maquelles Y así sucesivamente Le pones Si tú quieres agarrar Una especie De pescado Que le guste Lo que tú agarras Le pones camarones ¿Qué van a ellos? Fuck Tú estás utilizando Esa carnada Porque esa es la carnada Que les gusta a ellos Cuando ellos Molden la carnada Que tú les sueltas El cordel Que tú le des para acá Que ese anzuelo Agarre Ya no Poca palabra Dale a la gente Lo que quiere Que tú le des Para tú traerlo Hacia ti Ya no hay manera Y ya Cuando ya están presos Continuamos con la Novena ley Dice novena ley Gane a través de sus acciones Nunca por medio de argumentos Cuando te dice eso Tú sabes que ganar por argumentos Es bueno Pero No nos perdura Cuando uno gana A través de ese argumento No es igual Que tú ganar A través de acciones No es igual que tú dices Ah no mira Yo trabajo Porque Yo tengo Nos vamos con este ejemplo Yo tengo un proyecto En este proyecto Tú lo llevas en argumentos Tú lo llevas plasmado En papel Perdón Porque este proyecto Este proyecto va a funcionar Y Puede ser que tú ganes Prestigio Sí Pero hay veces que no Ahora Cuando tú Verdaderamente vas a ganar Cuando tú lleves ese proyecto A la acción Que tú lo ejecutes Y funcione Y sea exitoso Sí Es lo correcto No También Hay muchas personas Que dicen Ah que yo trabajo Que yo hago esto Que yo hago esto Pero nada más de boca Tú tienes que demostrame eso El día del trabajo En poca palabra Ahora no es hablar Es demostrar Exactamente Igual que un jugador De baloncesto Ah que bueno Tú estás diciendo que bueno Ahora cuando te mueves la cancha Tú tienes que demostrarme a mí Que tú eres bueno En realidad Eso está claro No hay más Vuelvo y repito No hay más Que uno gane a través de sus acciones En la práctica Las acciones tienen más Más peso que las palabras Que los argumentos Correctamente Y vamos con la Ley número 10 Peligro de contagio Evite a los perdedores Y a los desdichados La gente que está en sala Oye Si tú ves que una gente No tiene futuro Si tú ves que una gente Siempre está quejándose Si tú ves que una gente Siempre está sentada Que se va a hacer millonaria Por sentada Haciendo coro Levantándose a las 12 En una esquina Mueva lo de ahí No esté haciendo coro Con esa gente Busque Gente Que sea Jerárquicamente Superior a usted Que usted se pueda Nutrir de esa persona Busque buena vibra Buena vibra Motivación Porque las palabras En el día se transmite Si claro Y si tú andas con coros Que nada más son Quedados toditos Al final Te vas a quedar Te vas a quedar en el carro Claro Entonces tienes que buscar Personas Que te nutran Mentalmente Energéticamente Y académicamente Si Que sean superiores a ti Que tú aprendas de ellos Porque Vuelvo y repito Las energías Las absorbemos Si tú todo el tiempo Estás con una persona Que se queja Al final Te volverás Un fracasado De ahí sale Un desdichado De ahí sale el dicho El que anda con un cojo Tarde o temprano Cogea Escúchame El que anda con un ladrón Tarde o temprano Roba Oye Eso es una ley Aplicable para toda la vida Que hay gente que dice Ah no porque yo ando Con un ladrón Yo no voy a robar Mire créame Que al final Usted va a terminar Robando Si no deja de andar Con un ladrón Usted al final Y no solamente Con un ladrón Cualquier tipo de persona Que tenga alguna Situación De Alguna cualidad negativa Negativa Usted la va a absorber La va a absorber Y la va a poner en práctica La va a absorber Porque Las energías Se absorben Entonces Lo bueno Lo bueno de esto Es que usted Busque personas Personas con buenas vibras Personas que hablen De proyectos Personas que Lo motiven a usted Emprender Personas Que tengan proyectos Que tengan metas Que tengan ideas Que tengan planes Que los motivos a superarse A ser diferente A levantarse Si usted comienza A aplicar Estas leyes Oye En su diario Vivir Créame Que comenzará A notar El cambio Si le gustó No olvide Dejarlo en la cajita De comentario Para la segunda parte Estas fueron Las 48 Leyes del poder Primera parte Recuerde seguirlo En todas nuestras Plataformas digitales Y suscribirse A nuestro canal De YouTube La Ganga TV Radio Show Mira Y tú sabes que llegamos Al millón de visitas En Instagram Gracias Gracias a cada una De las personas Que nos están brindando El apoyo Así queremos Que cojan también Para YouTube Y comiencen a darle Play a nuestro contenido Y a suscribirse A nuestro canal De YouTube Y comiencen a darle Y comiencen a darle